muy buenas chavales como estamos bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo de Shovel Knight Shovel of Hope y creo que puede que último porque tenemos un par de niveles opcionales que no sé si haré y posiblemente vayamos a hacer el final ya lo iré pensando este minuto y pico que voy a comprar y nada deciros lo de siempre darle fuerte like que maloni se pone muy contento ahí abajo tenéis el botón de suscripción y la campanita para que os avise youtube de cuando hacemos directo que es casi a diario y nada chicos pues eso darle al botoncito darle darle que gratis y nada calambre todo bueno vamos vamos a ver que quería mirar una cosa aquí aunque dinero precisamente mucho dinero no no tengo pero voy a la aldea principal a la que empezamos vamos a mirar una cosa porque tengo una nota musical que pillado una o más una dos partituras perfecto pues ya tenemos un poco más de pastuca no demasiada pero un poco más tú vendes no tengo y esto pues sí le puede meter más magia todo lo que quieras yo creo no acaba esto nunca a lo mejor era la última mejora a ver chester que me tiene que ha dicho un relicario andante como vos me hace soltar la lágrima me recuerda porque monté este negocio cabrón aprovechado jeta mamón chester el jeta ya ya sabéis que chester el jeta pues vámonos a mirar las armaduras que con eso tampoco creo que pueda hacer gran cosa pero bueno tengo la manía de pillarlo ya se ha pillado pero a ver esto lo habíamos pillado todo verdad definitivo y aquí pues sí podíamos pillar más cosas por ejemplo sacrifica algo de protección a cambio de más magia y consigue magia de los enemigos vencidos no me interesa un pico cuando caes en combate solo sueltas la mitad de tu dinero me lo tenía que haber cogido pero bueno inútil pero bonica y no te hacen retroceder los enemigos al pegarte es que pero no me llega hecho pues vamos así vamos así vamos así venga vámonos al final que leches tengo ganas de saber como es el final difícil posiblemente esgrime tu pala amigo bien de agua tenía que ser cojonudo de agua hay varios huecos no sé cuál será mejor para caer dios mira el bueno era ese es que soy visionario y aquí salta lo justo amigo salta lo justo bueno aquí puedo saltar un poco más y ya está oh punto he guardado tan pronto me destrozarán ahora fijo ya me han untado un poco los cicos por arriba me va a dar la risa ya verás es chungo eh si no usas ese poder es jodido no me arriesgar bien mala idea y ahí caí ahí caí en combate por la pala te voy a dar en todo el paladar jeje yo también sé chistes esos no sé si es que aquí habrá algo guay o o nada pero vale bien seguimos smoothies ay que bien bueno como eso no me mata me envale en tono que solo me quita un cacho vida pero como sigue así voy cojonudo ala y ahora que uuuh quieto hostia y otro puntito guardado hombre otro puntico ee 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 no 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 te lo vas a comer tu hijo mio no me lo voy a comer yo si que no alcanzo pero dale tío tío me estaba rascando me cago en 10 vale no uuuh vale 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 joder que bien como me ha gustado eso me encanta vale chaval pues he llegado he llegado lejos como para morir ahora y digo voy a usar hostia vamos a pescar iba iba a utilizar truchanzana iba a utilizarla vale perfecto ahora me lo reponéis no os preocupéis que ahora me lo reponéis pero lo voy a usar vaya vaya toma restaura toda tu vida y magia lo más entre amantes de la aventura joder me encanta esto tenia que haber avanzado mas en vez de bajarme ah vale no se no hagamos un drama maloni no hagamos un drama y ya esta vamos vamos 1 2 3 4 5 6 7 vamos corre corre que me queman el culo corre aquí hay algo aquí hay algo no tocan musical genial fantastic and bombastic bueno pues vamos bien no hostia pichos no me había dado cuenta bien hola que se va que se va que se va la pantalla y yo ahí como un mongolo por algún lado tengo que subir joder hostia me morí vamos 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 putas ratas vas a ver fea ugly joder bueno hemos llegado hemos llegado y ahora que pues aquí hay algo va a tocar jefe ya sin punto de guardado me van a tocar varios jefes todo diversión con banderas un pollo un pollo y una zanahoria es en plan joder pues ya verás esto ahora bueno con toda la cara como me acabo de quedar yo que están encerrados aquí o que y ahora esto está tan rico deberías estar labrado en lugar de importunar nuestra labrando deberías estar labrando en lugar de importunar nuestra suntuosa cena apenas me sorprende que hayáis vuelto a meteros donde nos llaman deberíamos castigaros esto sí que es bueno queremos la revancha mis nuevos diseños no tienen hierro esta vez no podéis vencer una batalla real pues magnífico ¿quién empieza? pasadme la sal tengo que batirme con todos espera 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 vale 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 que me he puesto nervioso pensando que tengo que poder con todos y ya la hemos jodido ¿vale? muchacho córtate un poco me va a cortar esa mecha este es muy fácil no me costó una mierda y ahora me va a calentar ¿en serio? si tengo la invisibilidad ¿por qué no la uso? para darle mira, mira, mira caliéntale ya está ¿ves? que fácil uno fuera vale voy casi entero ¿no? siguiente siguiente vamos me van a partir la crisma van a partir ¿qué? 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 pobrecico pobrecico qué mongolo eres hijo pues me ha dado la dilla me salta Un pollo, tío Me ha lanzado un pollo Había un pollo por ahí No me había dado cuenta A la mierda, hombre Vamos, siguiente La máquina gigante de este Pues qué bien Joder Espera Te voy a dar bien el morro Espera Uno, due, tres Joder Tres, cuatro Esquiva, esquiva Bueno, como me ha puesto Vale, se acabó No, no se acabó Uno Dos, esquiva Esquiva en el aire Esquiva Joder, lo había hecho muy bien Ahora Ahora te tengo Tres, cuatro Cinco Esquiva Y seis Pista Joder, vamos muy bien Lo que es haberlo jugado una vez antes Y otro pollo Que lo voy a dejar Pues para ahora Dentro un rato Eso sí Hostia Hostia Que no Que vas a pillar Bueno, mira Me da igual Ahora Este fue muy fácil Para mí también Aclaro los pinchos Cabrón Fuera Reventado Siguiente Ahora el de la Hostia Que no me había dado cuenta Que había empezado el combate Vas a pillar Lo sabes, ¿no? Te tengo Te he visto Que da igual Que da igual Pero si es que tengo pollo ahí Así que te Ah, claro Es verdad que era invencible ahí Bueno, puedo con él, ¿no? Puedo con él Sí Puedo con él Vale, campeón Te vas a enterar Cabrón Cabrón Vale Vas a morir Vas a morir Vas a morir Y lo sabes Vas a morir Y lo sabes Está aquí No, no No, no No, no Amigo No, no Fuera Siguiente Vamos Que no me dan tregua Ah, tío Este ¿Por qué este es el último? ¿Se va a poner muy tonto? Es que lo estoy viendo Es que lo estoy viendo Estoy viendo que sí Vale Le hemos quitado un cuadro Mierda Ahora tengo que comerme el pollo Si no desaparece, ¿no? Bueno Este es muy fácil Pacos Pero esos me rellenan La mafia Eso está guay Se va a quitar Las ganas De tocarme los huevos Hombre Vamos ¡Hala, tío! ¡Qué cagada! Me está costando Y no No debería No debería Yo lo dejo Pero bueno La cuestión es que Va a morir Va a morir Va a morir He hecho un mal movimiento Pero va a morir Coño Pensaba aprovechar Digo Aunque me vaya dando Voy mejor que él Y ya está Pero no No, bueno Aún así voy mejor que él Va a cascar ¿Cómo me ha dado? A mí que me lo expliquen Vale, ahí sí lo entiendo Porque no me ha dado tiempo Por ansias Y ahí pues Por subnormal Me va a costar más El tonto este Excepto los demás No me jodas Te queda poco ¿Por qué no le engancho ahí bien? Me queda un toque Fuera ¡Siguiente! ¡Vamos! Vamos guay, eh Ahora sí que necesito Comerme el pollo Enseguida Ah, este no me costó mucho Ah, en agua Es verdad No me ha recordado yo eso Esa obviedad En agua Cabrón No te me escapes Pero fue en el agua Sí, fue en el agua Ahora se tambalea Que si baja Que si montañas de dinero Que si yo soy un millonetti El tío se pone todo chulo Ah, que no tengo No tengo No tengo poderes No tengo magia Bueno, no pasa nada Soy más fuerte que tú Por lo menos Tengo los huevos más gordos Fuera ¡Fuera! ¿Por qué no enfoca la cámara? ¿Le está pasando algo? Vale, perfecto ¡Siguiente! Ah, este es muy rápido Este es muy rápido Pero bueno Al final Es lo que tiene Es engancharle bien Ah, nada Al final más o menos Pues vas controlando un poco Después de haber visto cómo Toma Pues sí Pues sí Al final Me como el pollo Y te infla, doñas Uy Quería llegar entero Para el próximo Pero bueno ¡Hala! ¡A casa! ¡Vamos! Y el último Bien Mola, 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 mola Este es un cabrón No me hará barrancos Ni eso, ¿no? No Que me quedo sin pollo Pero ¿qué haces, hombre? ¡Mongolo! ¡Mierda! 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 Ah, vale Pero no rompe el suelo No rompe el suelo No importa Bueno, pero luego Si lo rompe No tenía yo magia Pues dale Dale Antes de que se ponga Esto es muy difícil A ver ¡Mongolier! Le queda poco ya Bombazo, ¿no? Del verano ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Toma! Una rosa que ha soltado ahí, tío Bueno, pues me los he cargado ¡Hala! Banquete Todos a comer mierda ¿Y ahora qué? ¡Suéltalos! ¡Déjales! ¡Que son unos cabrones! Mira, tenemos buen corazón Si es que somos buena gente ¡Echadnos una mano! ¡Sobel Knight! No vais a dejarnos aquí, ¿cierto? ¿Puedo decidir? ¿O no? Venga, vale Les voy a ayudar Espero que no me toque volver a pegarme con vosotros Está a punto de dejaros ahí tirados ¡Ojito! ¡Toma! Vale, ahora sí toca la batalla final Con la reina esta Asquerosa Con la hechicera Pero eso creo que lo vamos a ver en el próximo capítulo Espero que hayáis disfrutado mucho Me ha encantado este capítulo Me ha encantado el combate Con todos los jefes Con los que habíamos luchado en los anteriores niveles Pensé que me iba a costar más Al final ha estado guapo Tíos Y nada, pues por eso os digo Dadle un fuerte like Que me pongo muy contento Que Maloni se pone muy contento Y abajo tenéis el botón de suscripción Y podéis también darle a la campanita No da calambre Y es gratis esto Bueno, chicos Y espero que hayáis disfrutado muchísimo A seguir bien Sed buenos Y nos vemos en el próximo